Ahí están ya flotando las aguas negras, aquí en el centro de Mazatlán, en la calle Canizales. Se espera que por parte del personal de Sidiapa venga y arregla esta avería, ¿verdad? Pues ahí están. ¿De dónde están? Ah, pues ahí todas esas. Están flotando las aguas. Entonces, esperamos que el ayuntamiento arregle esto de forma rápida porque aquí puede haber un hundimiento, ¿verdad? Esto es información en Mazatlán, Sinaloa.